bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a explicar las partes de un secador de pelo acabamos de ducharnos tenemos que secarnos el pelo y necesito un electrodoméstico de este tipo que me va a dar aire caliente quiere decir va a crear un flujo de aire mediante un motor y lo va a calentar con una resistencia vamos a ver las partes internas en el taller y explicaremos los posibles fallos es esencial y clave desenchufar los electrodomésticos antes de proceder a abrirlos si los hago con la electricidad tengo riesgo de electrocución tenéis que tener mucho cuidado y siempre 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 desenchufar los electrodomésticos antes de abrirlos una vez que los abramos veremos las partes y conoceremos un poco el funcionamiento de todos estos sistemas así que vamos al taller vamos a ver un electrodoméstico pequeño como puede ser un secador de pelo y este secador de pelo lo que vamos a ver es las partes internas para que veamos que la electricidad que nos viene del enchufe al final se va a convertir en un movimiento por parte de un motor y luego en un aire caliente por parte de una resistencia que se va a calentar y este motor mueve un ventilador que da un aire que pasa por una resistencia que se calienta y al final sale el aire caliente vamos a ver las partes por dentro y lo primero que vamos a hacer es quitar el tornillo de cabeza de estrella que tiene y luego los soltar los diferentes clips que tiene todo alrededor de la carcasa vamos a ello bien paso ahora a describir cada una de sus partes lo primero que tenemos es esta carcasa que esta carcasa es de plástico normalmente es abs acrilobutiles tireno y esto lo que hace es un plástico que soporta la temperatura y además soporta muy bien las fuerzas mecánicas vale y luego vamos a la parte interna en la parte interna lo primero que nos encontramos es el cable de alimentación que es este de aquí abajo vale y este cable de alimentación lo que está unido con dos clemas y una va directamente a lo que es el aparato eléctrico quiere decir este me va a dar 220 en un punto de conexión que está atado a todas estas espiras de hilo de micrón lo vemos aquí que en principio son un montón de espiras vale y estas espiras están dobladas la única función que tiene esto es que cuando le pase la electricidad este hilo se caliente el hilo de micrón tiene 80% de níquel y 20% de cromo se calienta este hilo y este es uno de los circuitos y el otro de los circuitos lo tenemos aquí aquí dentro este circuito es el circuito del motor me viene por aquí una de las patillas me viene por aquí la otra de las patillas y esas patillas lo que me van a hacer es dar electricidad este motor que hace el motor transforma la electricidad en giro con este giro de motor me va a impulsar estas aspas que con esta forma y en este sentido coge aire de el exterior del secador quiere decir de la parte trasera que es la entrada de aire que no la podemos tapar y una vez que tiene el aire lo impulsa a través de estas resistencias que estará caliente al estar caliente lo que me hace es caliente este aire que está siendo forzado quiere decir es un intercambio de calor de convención forzada la parte eléctrica lo que me da es tres posiciones en este caso la de apagado la de valor intermedio y la de valor máximo y estas tres posiciones lo que me hace es que pase más corriente o menos corriente quiere decir va a dar más fuerza al ventilador y va a dar más calor a las resistencias o bueno en el caso intermedio o un valor medio luego tenemos aquí un diodo de protección que lo que me hace es en este sentido no deja pasar la corriente y en este sentido si deja pasar quiere decir la corriente solo pasaría en un sentido entonces la alterna la tengo solo en un sentido el arreglo sencillo pues puede ser un arreglo de cambiar el motor o puede ser que se haya roto el hilo de micrón en este caso el hilo de micrón se suelta muy mal la única solución para cambiar esto puede ser comprar una resistencia entera de este modelo de secador o si queremos hacer un apaño casero lo más fácil que se puede arreglar es por ejemplo este si tiene un arreglo si lo vemos aquí a cámara vemos aquí por ejemplo una de las espiras que se ha roto y lo que vemos es hacer un trenzado teniendo cuidado que no se junten con las otras espiras ha sido un apaño hecho sencillo para poder utilizarlo y ya os digo que no de forma continua para que no se coliente mucho y en principio este es el secador vamos a montarlo y ver que funciona hay que intentar pasar los cables por todas las ranuras para que al cerrar la carcasa no se pillen los cables esta parte lo único que me garantiza es que evita tirones quiere decir si tiro del cable esto me va a proteger que este cable de repente se salga de los bornes eso y así en caso de un tirón pues en principio puede soportarlo y no se desenchufa el aparato internamente por dentro y vamos a probarlo lo encendemos a media potencia a máxima potencia y vemos que funciona y una vez cerrado vemos que funciona otra vez este secador de pelo que acabamos de abrir recordar recordar que siempre hay que desenchufar lo insisto en todos estos vídeos puesto que está pensado para alumnos de etapas inferiores de secundaria que tengan poco conocimiento de la electricidad insisto desenchufar puesto que hay riesgo de electrocución después de todas estas medidas de seguridad y después de haber aprendido las partes internas que tiene un secador veremos que nos puede dar aire caliente directamente apretando un botón para todos aquellos que queráis aprender algo más os dejaré en la descripción de este vídeo un link de esta infografía en esta infografía se explican todas las partes que acabáis de ver y además se explican técnicamente lo que es el interruptor bimetal que protege todo el circuito en caso de que suba la temperatura y también las diferentes ondas que nos hacen las tres posiciones del interruptor quiere decir en la posición 1 se hace un rectificado de media onda que en principio da 0,45 de la tensión inicial y en la posición 2 se hace un rectificado de onda completa que tiene el doble de potencia todo ello es para alimentar de corriente continua el motor que en principio recibe la potencia que hemos visto de las dos posiciones del interruptor espero que os sirva este vídeo para iniciaros en este mundo tecnológico y que nos veamos en los siguientes vídeos ¡Gracias!